En estas reuniones normalmente se desarrollan dos al año y siempre vamos rotando por distintas universidades. En esta oportunidad nos toca aquí en la UNLAR ser anfitriones y es un orgullo para nosotros recibir 30 inscriptos que provienen de 18 universidades nacionales diferentes. Un objetivo fundamental que es continuar trabajando por el crecimiento, por el desarrollo con calidad de nuestras carreras. El CPEB, que es el Consejo Interuniversitario para la Enseñanza Superior de la Biología, nuclea a todas las carreras de biología de universidades públicas del país. Con una enorme preocupación también por lo que es la inserción profesional de nuestros egresados. Porque justamente ese es uno de los compromisos fundamentales que tenemos como formadores. O sea, no es solamente tratar de formar con calidad a nuestros estudiantes, sino además de alguna manera contribuir o ayudar para lo que es el reconocimiento social de estas profesiones, que son en general muy conocidas y muy reconocidas en lo que es el ámbito científico-académico, pero que a veces no están tan desarrolladas en lo que es la inserción profesional.